¡Estás entre los 25 primeros! ¡Bien hecho! ¡Objetivo actualizado! ¡Asegura las opciones! ¡Contacto en el río! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Nuestro equipo está en la zona segura! ¡Solo quedas tú en tu equipo! ¡Termina el trabajo! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡No! ¡Estás entre los 10 primeros! ¡Gran trabajo!